Saludos Públicos Explosivos, estamos en tu sección de belleza y aquí estamos con mi amiguita. Vamos a hacer un maquillaje sencillito, rapidito, para esas chicas y estas profesionales que no tenemos mucho tiempo, que literalmente salimos de casa a las millas a dejarlos muchachitos y a entrar a la oficina on time. Vamos a proseguir, ya pues previamente le pusimos un poquito de base y corrector. Siempre ponemos un poquito de polvo suelto para cuestión de la sombra recoger los residuos, que siempre nos quede el área bien, bien limpiecita. Eso lo hacemos rapidito. Luego de esto, proseguimos algo que es mega importante, como siempre les digo, que la ceja es el marco de la cara, es sumamente importante delinearlas correctamente. Siempre es bueno nunca cargarlas mucho para que ellas luzcan bastante natural. Vamos a utilizar una sombra clarita en el área del lagrimal del ojo y en el arco de la ceja para ampliar ese ojo y darle un poquito más de luz. Como queremos algo natural y estamos un poquito cortos de tiempo, ¿verdad? Porque pues tenemos que irnos al trabajo. Vamos a aplicar una sombra bastante neutral, cuestión que le dé un toquecito de color al ojo. Siempre podemos darle un poquito más de profundidad en el 7 del ojo y no se olviden difuminarlo bastante bien. Chicas, sumamente importante darle iluminación a ese lagrimal que se vea brillosito, por más sencillito que sea el maquillaje. A muchas chicas les gusta ponerse el eyeliner adentro, que es bastante rápido. Le podemos dar un detallito de color. Removemos el polvito que habíamos puesto previamente. Cuestión de que ese ojo se vea claro y se vea limpio. Aplicamos un poquito del contour para ayudarnos a destacar estas áreas que nos gustan y ocultar las que no nos gustan mucho. Pasamos a la aplicación de la máscara. Ponemos un poquito de lipstick y estamos ready para ese día de trabajo. Los maquillajes realmente se toman su tiempo, pero para el diario hacemos algo básico con los instrumentos que más fácil se le haga, poderlos trabajar rapidito. Y aquí tenemos un maquillaje para la mañana para estas chicas que van a trabajar en la oficina y su tiempo es bien limitado. Así que seguimos en tu sección de belleza en Explosión TV.